Hola, permítanme presentarme. Mi nombre es Javier Gustavo Villegas. Estoy vinculado a la temática agraria y ambiental. A continuación, les presentaré el tema de pago por servicios ambientales, enfatizando experiencias que se han desarrollado principalmente en Bolivia y en menor proporción en algunos países vecinos. Primero, definiremos o veremos qué se entiende por pagos por servicios ambientales. La versión más difundida, digamos, es una retribución económica a cambio de uno o más servicios ambientales, obviamente, que brinda una determinada región natural. La definición, según la FAO, es un sistema de pago por servicios ambientales que implica un acuerdo comercial voluntario entre un comprador y un proveedor de un determinado servicio ambiental y cuya transacción es condicional, ocurriendo solamente si el proveedor asegura la provisión del recurso en cuestión o del servicio. Es importante esta aclaración que hace Forest Trends en una publicación que dice durante los últimos años, se ha debatido mucho sobre el manejo de estos servicios ecosistémicos, sobre si deben comercializarse y venderlos o recibir un pago por ello. Dependiendo del contexto donde se discuta, es una excelente alternativa de proteger los recursos naturales y generar ingresos, o bien es un aprovechamiento dudoso donde se enriquecen unos en detrimento de otros. Bien, si bien pueden discutirse, generalmente se reconocen cinco grupos o categorías de estos servicios. El principal, obviamente, la mantención o conservación del ciclo hidrológico, que asegura una provisión en cantidad y calidad de agua. También es importante el secuestro y stock o almacenamiento de carbono. Otra categoría, la tercera sería la conservación del suelo, con todo el problema de la erosión de suelos, transporte de sedimentos, etcétera. Importante también la cuarta categoría, conservación de la biodiversidad. Y la quinta sería servicio de recreación y belleza escénica, o mantención de la belleza escénica. Beneficios adicionales que brindamos los servicios ambientales, más allá, obviamente, de lo que implican por sí, sería la generación de capacidades técnicas, generación de capacidades y oportunidades económicas, generación de espacios de diálogo y encuentro entre productores y usuarios o consumidores, generación o profundización de la conciencia ambiental, promoción de la formalización de uso del suelo y actividades subordinadas. Sabemos que en nuestros países la formalización del uso del suelo es muy poca, en muchas ocasiones existen serios problemas de actividades ilegales, abasalamiento de tierras, etcétera. Fortalecimiento institucional, esto es obvio. Promoción de los procesos de descentralización, mayor toma de decisiones a nivel local. Promoción de acuerdos a nivel de países y bloques de países. Ejemplo, MECOSUR, Unión Europea, etcétera. Porque se promueve, digamos, el acuerdo entre países a nivel bilateral o bloques de países, ya sean estos de categoría de productores o consumidores de productos y servicios. En el caso de los parques nacionales y áreas protegidas, se apoya, además, la financiación del control, vigilancia y manejo. Ha de señalarse que el pago por servicios ambientales solo puede funcionar con una buena gobernanza basada en sistemas políticos, legislativos e institucionales eficaces. Este no es el caso en todos los países, lo que apunta a necesidad de reformar y de forzar la gobernanza del agua. Una forma innovadora de armonizar los intereses aguas arriba y aguas abajo en una cuenca es a través del pago por servicios ambientales aguas arriba. Este sistema de pago de servicios ambientales puede ser un incentivo para los administradores aguas arriba para proteger los servicios ambientales mediante la gestión eficaz de la tierra, que a la vez generará beneficios a las personas y ecosistemas aguas arriba. Bien, ahora veremos el caso de Bolivia. Es interesante porque ha tenido algunas fluctuaciones y cambios de dirección bastante marcados, entonces vamos a hacer un poco de énfasis en este caso. En primer lugar, aunque a Bolivia se le conoce como el país del altiplano, hay que aclarar que un 60% de su superficie pertenece a tierras bajas, sean selvas amazónicas o llanos del Chaco. Su notable diversidad biológica lo define como un país megadiverso, al igual que sus vecinos neotropicales. En este aspecto, una de sus particularidades es el alto endemismo de especies, especialmente en los yungas y en los valles interandinos. En Bolivia, como decíamos, existen diferentes clasificaciones de los biomas, de los ecosistemas, de las ecoregiones, pero más o menos todas se les coinciden en que existen dos grandes, tres grandes sectores, en realidad sería la parte altiplánica o la puna, que es posiblemente la más emblemática, pero también es importante la región de valles, los valles interandinos, que conforman una franja, que conduce hacia los llanos amazónicos y las tierras bajas, que principalmente sería la cuenca amazónica, donde tenemos el mayor porcentaje de bosque. Los llanos del Beni, que son llanuras de pastizales inundables. La región de la Chiquitanía y el Chaco. Es importante recalcar que prácticamente tres cuencas de las más importantes, que es la cuenca amazónica, la cuenca del río de la Plata y la cuenca endorreica o altiplánica, digamos, tienen una parte del nacimiento de las cuencas o la parte alta en Bolivia. Bien, la evolución histórica nos va a permitir aclarar un poco de cómo ha ido evolucionando estos conceptos y cómo se han ido aplicando. En la década de los ochentas, se generó la idea de fomentar las iniciativas conservacionistas de los países en vías de desarrollo con un sistema de canje de la deuda externa por actividades de protección de la naturaleza, mecanismo denominado canje de deuda por naturaleza, siendo Bolivia el primer país en adoptar esta modalidad. El gobierno de Bolivia firma en el año 1987 un contrato de canje de deuda por naturaleza. En este acuerdo, Conservación Internacional, o CI, como se lo conoce, adquiere deuda exterior boliviana por un valor de 650 mil dólares a un precio menor de alrededor de 100 mil dólares. Y, por su parte, el gobierno de Bolivia se compromete a brindar protección jurídica a la Estación Biológica del Beni y crear nuevas áreas protegidas. Posteriormente, se produce en Ecuador también una transacción de características similares en la Reserva Ecológica de Cuyabeno y varios otros programas a cargo de la Fundación Natura. Esta corriente se expande por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Belize, etc. Se estima que desde el año 1987, al que hacíamos referencia, más de 30 países han aprovechado los canjes de deuda por naturaleza, lo que ha generado más de mil millones de dólares en financiamiento para el medio ambiente. En un principio se confrontó que críticas o reparos en cuanto se sospechaba que era una posible entrega de soberanía del territorio a grupos conservacionistas. También hay que notar que grupos fuertes como vinculados a concesiones forestales, mineras, petroleras, vieron sus intereses en riesgo. El sistema de canje de deuda por naturaleza ha sido el punto de partida de una serie de nuevos enfoques para la financiación de la conservación, por ejemplo, el pago de los servicios ambientales, RED y RED Plus. Posteriormente, en la década de los años 2000, en Bolivia se implementa el primer piloto indígena de RED, el programa de reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, y logró una de las iniciativas más grandes del mundo en ese tiempo basada en la conservación de los bosques, con el Plan de Acción Climática. Igualmente, Bolivia fue uno de los primeros 14 países en vías de desarrollo elegidos por el Banco Mundial para recibir apoyo financiero no reembolsable del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Con los canjes de deuda, la comunidad internacional ha modificado satisfactoriamente el concepto de deuda por naturaleza desde que se ideó en el año 1984 hasta mediados de los años 80, a fin de mantener su carácter innovador y, por tanto, su eficacia para financiar la conservación del medio ambiente. Y aunque el canje de deuda seguirá siendo un mecanismo útil en determinados casos, se alcanzó a un punto en que ha disminuido su potencial. Posteriormente, a partir del año 2009, el gobierno boliviano ha manifestado que los servicios que brinda la naturaleza no pueden ser comercializados, haciendo referencia especial al agua como derecho humano que no debe ser mercantilizado. Como consecuencia, programas como Red, Red Plus, no son avalados y se truncaron varios proyectos en gestación. Actualmente, la política de biodiversidad y medio ambiente es competencia privativa del nivel central del Estado y es una competencia exclusiva la política forestal y el régimen general de suelos, recursos forestales y bosques. Esta competencia está compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y también por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Lo que sí ha surgido con fuerza últimamente son los acuerdos de reciprocidad por el uso del agua. Actualmente, se permiten y se fomentan acuerdos de reciprocidad por el agua que son iniciativas de magnitud menor en los cuales se otorgan incentivos no monetarios por compromisos de conservación del bosque. Así, por ejemplo, agricultores de la Cuenca Alta de los Valles Interandinos del Departamento de Santa Cruz reciben colmenas, alambres de púas y otros incentivos y materiales con el compromiso de proteger el bosque que es vital para el abastecimiento de agua a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde viven más de un millón y medio de personas. Esto estuvo a cargo inicialmente de la Fundación Natura. Vemos en este cuadro un resumen de cómo ha ido evolucionando este sistema y conceptos de retribuir económicamente por los cuidados y el manejo sostenible de la naturaleza. Entonces, en resumen, en los años 1980 y 1990 surge con fuerza el concepto de desarrollo sostenible que implica entre sus actividades el canje de deuda por naturaleza. Como habíamos dicho, se establecen normativas para el uso del suelo mediante políticas de ordenamiento territorial y es importante resaltar la cumbre del río que se realiza en el año 1992 donde los países se comprometen a otorgar más recursos económicos y financieros a la conservación de los recursos naturales. Ya en la década de los años 2000 se implementan proyectos RED se plantean los objetivos del desarrollo del milenio sin embargo, en el caso de Bolivia se produce un periodo de inestabilidad política. Ya en la última década a partir del año 2009 en realidad pero se establece hasta ahora el paradigma del, en el caso de Bolivia el paradigma del vivir bien relacionado al desarrollo sustentable. Se prioriza crecimiento económico se paralizan estas iniciativas de RED y RED Plus se establecen incentivos no monetarios mediante acuerdos de reciprocidad ambiental. Bien, ¿cuál es la posición oficial actualmente del gobierno boliviano? Bolivia propone soluciones al problema del cambio climático sin mercantilizar los procesos naturales y las funciones ambientales de la madre tierra como por ejemplo un mecanismo de justicia climática y un mecanismo de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques alternativo al programa de RED Plus. En Bolivia se ha impulsado un nuevo mecanismo basado en instrumentos de promoción no monetarios para la conservación de las funciones ambientales de los bosques. Dicho mecanismo tiene como finalidad el promover acuerdos voluntarios entre los pobladores para conservar o incrementar las funciones ambientales de dichos ecosistemas y a su vez mejorar los medios de vida de las poblaciones locales. Bien, si bien esta posición oficial de Bolivia ha sido un poco ha implicado un cambio bastante fuerte de las políticas ambientales que hasta ese momento tenían los anteriores gobiernos se puede mencionar que todavía está en proceso de consolidación los resultados o experiencias concretas hasta ahora son muy pocas es más está en una parte más que todo dogmática y conceptual y poco a poco entrando en una parte orgánica y operativa. Por lo tanto surgen otras posiciones de sectores de analistas de científicos incluso sectores ambientalistas entre las cuales vamos a mencionar algunas comenzando por un estudio realizado por Florencia San Germano y otros investigadores que se ha publicado en la revista Landscape Ecology el año 2012 que demuestra la incorporación de los beneficios en función al carbono y la biodiversidad en la economía en la Amazonía Boliviana a través del análisis de cambio de cobertura del suelo y la modelación de escenarios de cambio futuro para el año 2050 las áreas protegidas donde se realizó este estudio este modelamiento presentaron cifras altas de especies endémicas junto con altas concentraciones de carbón y alta vulnerabilidad a la deforestación al mismo tiempo demostrando el potencial de proyectos Red Plus del tipo Ganar Ganar Un grupo de analistas publicó en julio del año 2014 un informe titulado Los límites de las fronteras extractivas en Bolivia el caso de la biodiversidad en el Aguaraue una área protegida en la región del Chaco en el cual se menciona que en el momento en que el partido en función de gobierno el movimiento socialista partido de Evo Morales asume el poder hubo un crecimiento de los precios de las materias primas que Bolivia exporta en este contexto se promovió el crecimiento sostenido de las exportaciones de gas natural y minerales con la expectativa de aumentar las recaudaciones del Estado El problema ha sido que la mejora de los ingresos se tornó como un fin en sí mismo y solo produjo una mayor dependencia hacia la extracción de recursos naturales Bolivia hay que recordar que no no escapa a la vulnerabilidad en los andes tropicales a pesar de las casi 60 hectáreas 60 áreas protegidas creadas en todo el país de las cuales 22 son parques nacionales el avance de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo de los recursos naturales para fines de exportación ha constituido a lo largo de décadas una amenaza seria a su biodiversidad y patrimonio natural según un estudio de Andersen y Mamani en el año 2009 en tierras bajas la deforestación es responsable del 95% de la reducción de la biodiversidad y el cambio climático solamente del 5% la misma fuente indica que para el año 2100 la expansión de la frontera agrícola será la principal causa de deforestación llegando a superar los 33 millones de hectáreas como consecuencia de esto y otras actividades los pueblos indígenas y naciones originarias del país sufren una situación similar de deterioro ven sus tierras avasalladas por empresas petroleras mineras y forestales contraviniendo los derechos colectivos que les asisten y violando el derecho propietario que legalmente poseen sobre sus territorios colectivos y ancestrales hay que aclarar que en el caso de Boliviar varias áreas protegidas constan de doble estatus de aladecer parques nacionales y a la vez territorios comunitares de origen deseos ahora denominados territorio indígena originario campesinos tíox a partir de la nueva constitución política del estado es decir que está reconocida la residencia dentro de las áreas protegidas de poblaciones que pueden hacer uso de los recursos naturales y en realidad hacen congestión de las mismas junto con el servicio nacional de áreas protegidas institución estatal encargada de las áreas protegidas nacionales también hay que hacer notar que en el caso de Bolivia en ciertas o en varias áreas protegidas existen concesiones tipo petrolero principalmente inclusive hasta hace poco existían muchas concesiones de tipo forestal que son avaladas por el estado bajo un criterio de prioridad nacional finalmente quisiéramos se menciona que pese a que el panorama que según algunos analistas deparan para el futuro de las áreas protegidas incluyendo a los auténticos pueblos indígenas que habitan en ellas es bastante sombrío y preocupante esperamos que la situación pudiera revertirse y entrar en una nueva coyuntura más favorable que permita adoptar otro tipo de posiciones no tan extremas y concluimos con esta idea planteada en un documento por Eduardo Guerrero que es un error grave promover el crecimiento económico a expensas de una degradación profunda de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos para incentivar inversión no tiene por qué ponerse en riesgo el patrimonio natural ni afectarse los derechos sociales fundamentales empresas responsables no exigen condiciones que vayan contra los valores y los derechos de una sociedad bueno eso es lo que quería presentarles muchas gracias por su atención hasta luego